La Municipalidad Informa En el Día de la Madre, alcalde provincial de Santiago de Chuco, rindió homenaje con canastas y presentes en comunidades más olvidadas. El sábado 12 de mayo, el alcalde provincial de Santiago de Chuco, señor Juan Gabriel Alipio, visitó el caserío de Miraflores en el centro poblado de Tulpo, donde hizo entrega de canastas con víveres para las madres de dicha comunidad. En este lugar, se comprometió con la ronda campesina del lugar para ser implementados con botas, ponchos, varas de ley, silbatos y otros para trabajar por la paz y la tranquilidad de los pobladores. Porque el alcalde, el alcalde que es electo por el pueblo, ya sea con el voto de ustedes o no de ustedes, es la obligación de atender a todos, atender a todos. Asimismo, la autoridad Edil invocó a realizar coordinaciones con el alcalde del distrito de Mollebamba y con el Ministerio de Inclusión Social, para empadronar a las personas mayores de 65 años del caserío de Tulpo y alrededores, para ser beneficiarios del programa social Pensión 65. En el centro poblado de Tulpo, la autoridad municipal hizo entrega de tubería para el canal de regadío de este centro poblado, el cual permitirá irrigar los terrenos agrícolas de 200 agricultores de los caseríos aledaños a Tulpo. Lo vamos a agradecer y este alcalde, así hará su promesa realidad lo que estamos haciendo y pidiéndolo, y gracias a él, así vamos a ser realidades. Y Tulpo, el centro poblado de Santa Clara de Tulpo, algún día va a quedar agradecido con todo lo que está haciendo y nos está dando. La comitiva provincial encabezada por el alcalde Juan Gabriel Alipio, arribó hasta el distrito de Mollepata, caserío de la Yeguada, que limitan con el departamento de Ancash, donde se dio un cálido homenaje a las madres con la entrega de canastas y artículos de cocina. En el caserío de la Yeguada, los funcionarios del programa Sociales, cumplieron con empadronar a un promedio de 200 personas para ser beneficiarios del programa Pensión 65 en un día muy emotivo. El alcalde provincial en la ceremonia protocolar también se comprometió a implementar a las rondas campesinas del distrito de Mollepata y a realizar coordinaciones con el alcalde del distrito para hacer obras de infraestructura en la Yeguada y de esa manera atender los pedidos de la población. Voy a mandar una carta al señor alcalde de Mollepata solicitándole para que me permita hacer esta cuadra. 500 metros. 500 metros de cuadra. ¿Qué nos falta? Solamente coordinarlo. ¿Correcto? Coordinarlo. Vamos equipamiento a las cinco rondas más de aquí del distrito de Mollepata, porque creo que es justo y debe haber unidades con todos. Al culminar el día sábado, el alcalde de Santiago de Chuco y funcionarios de regreso a Santiago de Chuco se reunieron con un nutrido grupo de ancianos en el estadio municipal del distrito de Angasmarca para empadronar a más de 300 personas, quienes en el futuro percibirán el beneficio del programa Pensión 65. Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco Rumbo a la Modernización www.potts.org.de www.potts.org.de